Otro ingreso a la capital federal con demora fuerte, la avenida General Paz, en ambas manos, sentido al río de la Plata y mano al río Achuelo, en la zona de Liniers, el tránsito está muy congestionado sobre la avenida General Paz, al igual que la salida del acceso oeste hacia la avenida General Paz. Urgente habla el presidente Mauricio Macri. Hoy dudé de hacerla porque todavía estaba muy afectado por el resultado del domingo, además sin dormir y triste por las consecuencias que tuvo en la economía. Pero prioricé atender a la prensa para calmar ansiedades, dudas, como siempre lo he hecho. Sobre el resultado de la votación, quiero que sepan que los entendí.